Con el objeto de garantizar una entrega a recepción transparente, completa y profesional, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, instruyó a los integrantes del Gabinete Estatal a mantener actualizados y revisados todos y cada uno de los puntos de los lineamientos para este procedimiento en todas las áreas de la Administración Estatal. Lozano de la Torre afirmó que se entregará una Administración fuerte y consolidada que supo en su momento establecer una alianza con la ciudadanía para rescatar a la entidad de la postración y el aprobio al que sometieron las dos anteriores Administraciones. El jefe del Ejecutivo aseguró que la Administración Estatal ha trabajado en esta fase de manera puntual, por lo que se tienen definidos todos y cada uno de los elementos que se deben tratar y detallar a quienes integren las correspondientes comisiones de entrega-recepción. El mandatario estatal resaltó que la entidad, luego de mucho trabajo, logró desterrar por completo los tiempos de pérdida de inversiones y empleos, al cierre de empresas, la discrecionalidad del manejo de los recursos públicos, la ausencia de una verdadera política de apoyo a los emprendedores y escenarios complicados de inseguridad, para dar paso a una entidad fortalecida, renovada y con los índices de desarrollo económico más altos del país, por lo que es vital la importancia de entregar un gobierno eficaz, transparente y articulado para asegurarle a la ciudadanía el cumplimiento de sus demandas de un futuro prometedor. El titular de la CEFI, por su parte Alejandro Díaz Lozano, señaló que el proceso de revisión del procedimiento se ha efectuado de acuerdo con lo que establece la normatividad, destacando el trabajo de los titulares de dependencias y entidades para brindar su mayor esfuerzo y atención al programa de cierre, sin dejar de atender sus funciones habituales. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.